Buenos días, señor Sol ¿Qué llegó? ¿Qué llegó? Vamos a ver, ¿llegó papel? ¡Woohoo! ¡Ya tengo papel! ¡Sí! Necesitaba el papel Oigan, vamos a ver qué llegó Miren nada más Llegó el relojito que había estado esperando ¡Ven acá! Aquí está el Super Huawei Watch GT2 Pro Y aparte, vino con una promoción de este Band 4E que se puede usar junto con el reloj y la aplicación, este lo pones en el zapato y este en tu muñeca. Y ahora sí vamos a abrirlo a ver qué tal está ¡Woohoo! Ahí están los dos pequeños Entonces, esta está buena para la gente que corre o que hace basquetbol. Y por ejemplo, si lo usas para jugar basquetbol, te dice cuál fue tu máxima velocidad, qué tal pisaste cuánto brincaste cuál fue tu altura máxima de brincar y no sé qué tanta monada. Y para los que corren pues te dice cómo fue tu pisada qué tan larga es tu zancada y toda esa onda Entonces, se me hace un complemento muy padre para este reloj que bueno, de hecho, este se puede usar independientemente, pero es nada más para los pasos y para que te mida cómo duermes Esto los agarré de promoción para este. Venía este Esto está bastante bien. ¿Y cuál abrimos primero? ¿Cuál abrimos primero? Este Chéquense esto nada más O sea, un librote Wow Entonces, aquí viene este que es para poner en tu muñeca Ahí está Y esta Esta es la mejor parte Quitar esta cosa No sé cómo se prende Ahorita averiguemos eso ¿Qué más viene acá? Tal vez no tiene pila, ¿no? Viene esta cosa para cargarlo Con USB Se pone el aparatito aquí Y ya lo pones a cargar Lo que vamos a hacer en estos momentos A ver si reacciona Porque no prende Vamos a ver Dejaremos cargando aquí en la compu Se prende y bueno Viene esta cosita Que es para Ponerlo en el zapato Lo abres Pones el aparatito acá Lo cierras Y ya queda ahí Agarrado a tu zapato Y ahora sí Vamos a abrir Lo bueno Lo interesante Lo que habíamos estado Esperando Qué bonito Me gusta cuando hacen Cajas bonitas Y llamativas Porque por ejemplo La última del iPhone Como que no me gustó Pero bueno Vamos a quitar esto Aquí está Vean qué mono está Está muy chomben para acá Miren qué bonito está Hay otra versión Que trae una Correa de piel Pero como les he dicho Luego me salen cosas En la piel Entonces Sí Este tipo de correas No me sirve mucho Entonces por eso Agarré este Que estaba como Un poco más barato No traía la de piel Porque de todas formas Esta correa Yo creo que no la voy a usar De hecho Usé una de metal Que le compré Y pues bueno Vamos a prenderlo Cómo se prende Este muchacho Y ahí está Y ahí está Ingrid Y ya lo vamos a emparejar Junto con la aplicación Que había bajado previamente Smartwatch Y ahí están Emparejados Este es de un solo botón A ver Todo se opera Desde aquí Ah pues está casi Al 100 Entonces vamos a terminar De cargarlo Me manché con algo No sé con qué Ah que me está manchando Bueno y al parecer Le tengo que hacer El primer update A esta cosa Entonces Ahí vamos Vamos a esperar un rato A que se haga El update Eh parece que no va a tardar tanto Ahí se está Sin el updating 0% Está transfiriendo Desde el teléfono Bueno Mientras termina De hacerse El update Que dice que falló Vamos a intentar Nuevamente Ahí los dejamos Platiquen ustedes Mientras tanto Vamos a ver Qué más hay En la caja Llegó Aquí Manuales Que nunca los leo Uno Llegó Este Que este reloj Se carga Inalámbricamente Lo cual me gusta Y no me gusta Porque cuando se cargan Las cosas inalámbricamente Se desperdicia Hasta un 47% De De Electricidad Lo cual no está padre Y llegó El Cargador El cable Un cable USB-C Oigan pues sigue Haciéndose el update Y mientras Eso pasa Le estoy cambiando La correa Porque Como les digo Estas No me caen muy bien A la piel Y Le compré Esta otra Que es de Metal Este tipo De Correa Se llama Milanesa Hasta se antoja Entonces Estoy tratando De ponérsela Y queda así Me agrada Me agrada Cómo se ve Este relojito Bueno Ahorita que Termine de hacer Este update Seguimos Listo Pues ya Se hizo la actualización Y la verdad es que Está bien bonito Este reloj Me gusta Muchísimo Y aparte Tiene como Muchas carátulas Y Aquí tiene Distintos diseños Y hay una Que me gusta mucho Que es esta Y tiene como Muchísimas Que puedes bajar De internet Pero Si tienes Iphone Según tengo entendido No vas a poder Ponerle tantísimas Como si tuvieras Android Entonces funciona Un poquito mejor En Android Este reloj Vamos a probar La función De Saturación De oxígeno Y la de latidos Del corazón Que eso está Bastante interesante Para eso tengo aquí Este paratito Que es para medir Precisamente eso La saturación Y Los latidos Del corazón Entonces te lo pones En el dedito Y ya mire Te dice que tengo 97 de saturación Ahorita va a bajar A 96 seguramente Antes del bichito Chelero Siempre estaba en 99 Pero después del bicho Chelero Siempre ando en 96 97 A veces A veces Llego a llegar A los 98 Oigan Y Este reloj Tiene algo que está Bien divertido Y que puedes contestar Las llamadas Y hablar directamente En el teléfono En el reloj Y aquí está Talita Saluda a todos Talita ¿Cómo estás Talita? Estoy bien Estás bien Me siento James Bond Así hablándote Por teléfono Desde el reloj Acá preciso de un reláj También Para poder Te compro uno Está bonito Me gustó Talita Sí Me vi una foto Está bien bonita Para mí Este ahí En el brazo Fica muy extraño Un gran da Hay uno que es Un poquito más chiquito Entonces yo creo Que si te puede Te puede quedar bien Luego lo vemos Bueno Despídete de todos Talita Y sigo hablando contigo Y a rato sigo Con el review Diles adiós Bye Oigan Quería hacer la prueba De saturación de oxígeno Pero le tengo que hacer Otra actualización Y pues Lleva un ratote O sea Ya hasta le cambié La correa otra vez Ya terminé de hablar Con Talita Ya lavé todos los trastes Pero tardan buen Parece que es hacer Primero una actualización Y luego la que sigue Y no sé si tenga que hacer Alguna otra más Espero que Esta sea la última Y eso porque La función de Saturación de oxígeno No la traía incluida En el software Que traía Sino tengo que hacer El update Para que aparezca O por lo menos Eso creo Porque no estoy muy seguro Oigan y si es un relajo Esto estar haciendo Actualizaciones Cuando acabas de comprar algo Pero bueno Se entiende ¿No? Porque es un producto Que está almacenado Y no le pueden estar Haciendo los updates Mientras está almacenado Si no es ya Una vez que el usuario Lo tiene en sus manos Cuando ya se puede Hacer estos Divertidísimos Update Pues bueno En lo que se termina De hacer el update Vamos a preparar Algo para comer Para eso Vamos a necesitar Un huevito Si Y este huevito Lo vamos a Mezclar De esta forma Mientras terminamos De mezclar Vamos a calentar Un poquito de Aceite en la olla En la sartén No en la olla Y a seguir mezclando Ah Hay que prenderlo Ah Ese no era el botón Y ahora si A seguir Mezclando Todo esto Ah No prendí la sartén Vamos a traer tortillas Deben de andar Por acá Las tortillas Ayer compramos ¿Se acuerdan Que fuimos ayer A Caldi Compramos unas tortillas? Pues esas Esas son las que Vamos a usar El día de hoy Es tan interesante Lo que vamos a hacer Ahorita Ahorita Vamos a bajarle Un poquito Ya está caliente Esto Pero Mezclar un poquito Más La tortilla Lista Lo echamos Aquí a la sartén Tratando de hacer Lo más redondito Posible Es una receta Que me dijo Talita Que hiciera El día de hoy Que no es nada Mala idea El otro día Lo preparó ella Y le quedó Súper bueno Entonces Le estoy copiando Su receta Y así esperamos A que se haga Una tortilla Ya que está lista La tortilla Ponemos una tortilla De harina En la parte De arriba Así Que quede Lo más centrada Posible Y después Viene la parte Difícil La de voltear Ah No quedó Ah 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 Más o menos Centrada Más o menos Y ya que tenemos Eso Entonces ya le ponemos Lo que queramos En la parte De adentro Que en este caso Le bajamos un poquito De fuego Para que no se queme La tortilla Le vamos a poner Jamón De pierna Vamos a ponerlo así Ajá Y luego El quesini Mucho queso Porque soy fan Del queso Para que se deshaga El queso Le vamos a poner esto Listo Una vez que ya está El queso desecho Vamos a ponerle Obviamente Aguacate Agua pasa por mi casa Cate de mi corazón Porque Sin aguacate No hay vida El aguacate Es felicidad Coman aguacate Consuman frutas Y verduras Listo Estoy un poco preocupado De que la parte De abajo De la tortilla Se haya quemado Un poco En que lo dejé Así deshaciéndose El queso Pero ahorita Nos vamos a enterar De eso Llega la hora De doblarlo Y ponerlo En el plato A ver No Quedó bien Quedó bien Quedó bien Ay Hay que hacerle Otro update Wow Muy loco Son como Demasiados updates Pero mientras La super noticia Es que mi burrito Ya quedó Se ve buenísimo Así que como decimos En mi pueblo Itadakimasu Oigan pues ya por fin Se terminó de hacer El update Después de mil horas Fueron tres updates En total Y cada uno Tardó entre Treinta A cuarenta minutos Entonces si estuvo Se estuvo tardado La verdad Pero bueno Se entiende Se entiende Se entiende Ya quedó Ya quedó Ahora si ya podemos Hacer la prueba Con este aparatito Que es un oxímetro Que es Que mide la saturación De oxígeno En la sangre Y lo normal Es de noventa y seis A cien por ciento Noventa y cinco por ciento Ya se considera bajo Y debajo del noventa y tres por ciento Ya empieza a ser peligroso Debajo del noventa Ya te puedes desmayar En cualquier momento Entonces Por eso es importante Saber Cuanto es lo que tienes Y más En estas épocas Del bicho chelero Cuando yo tenía El bicho chelero Si llegué a tener Hasta ochenta y nueve Lo cual no estuvo padre Ahí está Marca noventa y cinco Y el aparatito este Marca noventa y cinco Hora de ir al médico Ahí está Noventa y seis Ahí está Regulamentando entre noventa y seis Y noventa y ocho A veces Como les comento Bajó un poquito Oigan y hace ratito Les dije que Desde el iPhone No se podían cambiar Todas las carátulas Pero parece que Si tiene muchísimas Ahorita estaba viendo Tal vez al principio No se podía Porque estuve viendo unos videos Donde decía Que no había tantas Para el iPhone Pero si hay un buen De carátulas Que uno puede escoger Están muy variadas Y están muy bonitas Todas la verdad Me gustó Ah miren Es padre Como diafragma de cámara Ah y también tiene otra cosa Que a este Desde Android solamente Esto si no se puede hacer Desde el iPhone Le puedes poner Música Al reloj Y escuchar La música que está en el reloj Con audífonos Bluetooth Entonces puedes conectar Los audífonos Bluetooth directamente Y pues está padre Si no tienes señal En tu teléfono Si no tienes tu teléfono Cualquier cosa Pues tienes aquí Música Dentro del reloj Pero bueno Es algo que a mi No me va a funcionar mucho Pero está padre Esa función Seguramente habrá personas Que les llame mucho La atención Ese tipo de De funciones Pero Yo realmente No creo Utilizarlo Entonces pues Estaré probando El reloj Estos días A ver que tal En un ratito más Me voy al Aikido Me voy a ir en bicicleta Y pues ahí vamos a ver Que tal funciona Oigan Hay otra función Que también me encanta Que es súper útil Y estoy seguro Que a muchos Les va a gustar también Y eso es Que puedes encontrar Tu teléfono Con el reloj Entonces aquí Le picas Encontra mi teléfono Y ahí empieza a sonar Y a vibrar el teléfono Wow Me encanta esa función Oigan pues Ya estamos yendo Ahorita Hacia La clase de Aikido Nos estamos yendo En bicicleta Como pueden observar Esto es una de las cosas Que me gusta mucho De Japón El que puedes andar En bicicleta Sin ningún problema Porque Hay como Mucha educación Hacia Educación y respeto Hacia biciclista Y creo que eso es Bastante Importante Para poderse Mover a gusto El único problema De andar en bicicleta Son los otros ciclistas Hay veces que si son Pero bien patanes Ahorita hay una señora Que A todo mundo Se la estaba poniendo Enfrente Todos los que iban En sentido contrario Se tenían que mover Porque esa señora No se quitaba Ella iba en bicicleta Y se la estaba haciendo A todas las demás bicicletas No se para que hace eso Pero bueno Oigan y pues En la cámara Se ve como muy oscuro Normalmente No se ve tan oscuro Pero bueno Ahorita estoy usando La GoPro Entonces Tengo que ponerle El shooter Speed Algo alto Porque si no Se ve terrible Y marea muchísimo La imagen de la GoPro Pero al hacer eso Hace que Sea más oscura La imagen Y ahorita estamos pasando Más o menos Por el barrio coreano El cual está Al ladito de Shinjuku De hecho creo que es parte De Shinjuku Pero no estoy Como 100% seguro Ya estamos llegando Ya estamos llegando Más o menos A la zona Del Aikido De aquí en bicicleta Son como unos 5 minutos Ya está Súper en corto Y como pueden ver En esos cachitos Pues ya hay como Bastante gente Entonces hay que ser Muy cuidadosos ¿Por qué? Ahorita ya estoy Básicamente llegando Al Aikido Ya faltan unos Minutitos Nada más Esta subidita Esta canija Es la que Está más difícil De todo el tramo Pero antes Cuando iba de Ikebukuro Para acá Más bien de regreso Si había una Super subida Que era todo un reto Pues ya llegamos Rikenianos Este es el Aikido Vamos a entrenar Un rato Y Seguimos platicando Rikenianos Ya llegué a casa Ya cené Ya me eché un bañito Y ya me estoy preparando Para irme a dormir Oigan pues estoy probando El relojito este Y en general Me gustó Pero tiene muchas Limitaciones Con el Iphone Por ejemplo No funciona Con ninguna otra Aplicación De deportes Y con la aplicación De Health Del Iphone Funcionan Algunas cosas No todas Y por ejemplo Todos los Entrenamientos Que uno hizo No se pasan Todos ahí A la aplicación De Health Del Iphone Entonces eso Está chafa Y una cosa Que si me hizo Pensar En devolver El reloj Es que No se puede Controlar La música Desde el reloj O sea Es nada más La música Que tú le pones Al reloj Pero no puedes Controlar Tu teléfono Con el reloj Pero bueno Rikenianos Rikenianos Espero que les haya gustado El video de hoy Dejen sus comentarios De cuál fue su parte favorita Suscríbanse Los que aún No lo hayan hecho Y nos vemos En el próximo videíto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!